Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Lamentable, y bueno, lamentable también lo que hace casi diario el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Volvió a hacer noticia por sus dichos, ahora durante un discurso en un meeting político en Caracas, se equivocó. Cuando hablaba de la guerra económica emprendida por su gobierno, aseguró que los capitalistas que especulan roban, como ellos, refiriéndose a su gobierno. Ahora la pregunta es si fue un lapsus o le traicionó el inconsciente. ¿Usted qué opina? Atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos. Esos comerciantes que ustedes conocen, son tan víctimas del capital, de los capitalistas, que especulan y roban como nosotros. ¡Jole! Bueno, pero los deslices de Maduro son frecuentes. Este es un recuento de los, bueno, lo dicho, lo desdicho por el presidente de Venezuela, desde la multiplicación de los panes, supongo. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes, me perdona la expresión, así como Cristo multiplicó los panes. Y de repente entró un pajarito, chiquitico, y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí, y empezó a silbar un silbido ahí, bonito. Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. La burguesía hace burlas de todo esto, ¿no? Porque ellos dicen, no, que van a saber. Este bruto de Nicolás Maduro me dice, este burro. Me dicen ellos, si es un burro. Maburro, dicen ellos. Hoy tenemos millones y millones de bolívar. Atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos. Esos comerciantes que ustedes conocen, son tan víctimas del capital, de los capitalistas, que especulan y roban como nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.